Y tras la confirmación de la muerte de Walter Patricio Arizala, alias Huacho, familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio expresaron que la búsqueda de la verdad continúa y esperan que el gobierno ecuatoriano les entregue información desclasificada completa. Los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio reconocieron el trabajo de las autoridades colombianas, sin embargo lamentaron que alias Huacho, el autor del secuestro y muerte de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, haya sido abatido en lugar de que lo hayan capturado con vida. Con esta muerte no hemos luchado y no se ha llegado ya a una impunidad. Con esta muerte no se ha hecho justicia. Le seguiremos luchando para poder llegar a este objetivo que las tres familias nos hemos trazado para poder llegar y esclarecer los hechos. Expresaron que la búsqueda de la verdad continúa. Hicieron un llamado a las fiscalías de Ecuador y Colombia y a la justicia para que las investigaciones no cesen. Reiterar nuestra necesidad de que se investiguen todas las responsabilidades en todos los niveles y que no se considere que la muerte de alias Huacho es el punto final. Según Yadira Aguagacho, pareja del fotoperiodista asesinado, existen varias inconsistencias en este caso, por lo que están a la espera de que el gobierno ecuatoriano les entregue una información desclasificada completa. La muerte de alias Huacho no nos hace olvidar que nos deben información y que está pendiente y de paso no solamente los cosepes, sino una serie de documentación adicional que ha sido solicitada. Galo Ortega, padre del reportero asesinado Javier Ortega, lamentó que el gobierno ecuatoriano no haya actuado de manera oportuna cuando se conoció el secuestro. Instó a las autoridades a que se refuerce el control en la frontera. Todo ha venido de Colombia y el gobierno ecuatoriano cruzado sus brazos esperando la noticia nada más y esa es nuestra indignación. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra desaparecieron el pasado 26 de marzo de este año en la frontera entre Ecuador y Colombia cuando investigaban la situación de violencia en la zona. El 13 de abril las autoridades ecuatorianas confirmaron el asesinato del equipo y lo atribuyeron al grupo liderado por alias Huacho, informó Priscila Cadena.